Reclina niña tu frente sobre mí Y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de aleli Reclina bella cautiva, amorosa y sensitiva en brazos de alborebí Quien te ama con ansia ardiente, reclina niña tu frente sobre mí Si tus ojos son ardientes resplandor Tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color Quien al verte no te mira y por ti niña suspira y a ti sola quiere amar Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes resplandor Las cristianas hechiceras de la vua Van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar Y el cacique no las mira y por ti niña suspira y a ti sola quiere amar Aunque giman plañidera las cristianas hechiceras de la vua Al ardiente mediodía cuando vierta su armonía el tuyo Estaremos garza mía en la fresca sombra umbría bajo el verde guavillo Tú en la maca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú Al ardiente mediodía cuando vierta su armonía el tuyo ¿Qué más quieres mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique alborebi Tendrás joyas y tesoro, tendrás pelas y collares que en la guerra conseguí Entre sangre castellana que más quieres mi cristiana para ti Entre sangre castellana que más quieres mi cristiana para ti Entre sangre castellana que más!!"